La preocupación de nuestro gobierno por decisión de la Presidenta de la Nación fue preservar empleo, preservar salario. Es decisivo para nosotros tener primero una política de ingresos que se ha visto con la asignación por hijos para proteger niñez y adolescencia, que se ha visto con la cobertura previsional ampliada a 5.400.000 personas y la negociación colectiva salarial y el aumento de salario mínimo que en el hogar ingrese un volumen de dinero que permita mantener el consumo. Esta dinámica de consumo es la que garantiza el empleo y es el círculo virtuoso. La política económica, y se ha visto en la crisis del 2009, siempre se orientó a impedir el impacto internacional sobre empleo y salario. Para nosotros es decisivo y es además lo que la población siente. La población necesita certezas hacia futuro de que no va a perder su empleo, que no va a perder sus ingresos, que los empresarios invierten cuando hay mercado. Y el gobierno lo que ha hecho durante todos estos años es garantizar mercado interno y como veíamos en la conferencia, mercado regional. Argentina hoy exporta mucho más industria que en el 2003. Y eso es 300, 400, 500.000 puestos de trabajo directos por la vía de las exportaciones industriales. Para nosotros, y lo explicó bien la Presidenta del Banco Central, el tipo de cambio tiene dos objetivos. Por un lado, ser lo suficientemente competitivo para preservar empleo. Es decir, nosotros por la vía del tipo de cambio preservamos empleo. Y por el otro, tiene que estar adecuado a los niveles de ingresos de modo tal de no provocar tensiones de precios que erosionen los ingresos de la gente. El gobierno está regulando, como lo hacen todos los países, el ingreso de importaciones porque queremos evitar, como decía antes, prácticas de liquidación de stocks, sobre todo de aquellos países que están afectados por la recesión, que venden abruptamente stocks y eso lesiona la competitividad de la economía argentina. Es decir, precisamente para no hacerla depender del tipo de cambio, como hablábamos antes. Por ejemplo, el rechazo sistemático al presupuesto que ocurrió en esta Cámara con una oposición que solo podía cohesionarse en estar en contra del gobierno sin otros proyectos, espero que eso no se repita. Espero que podamos discutir, espero que podamos debatir, pero también que pensemos que hay que administrar un Estado.